Si usted está interesado en adoptar un gatito, ponga atención porque está con nosotros Diego Bolaños y Brania Esparza. Ellos se dedican, es más, si usted está indeciso en tener un perro o un gato, tenga un Meincun, que es más o menos un poquito más grande que los perros que trajimos de ayer y son maravillosos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Pueden hablarnos un poco de la raza Meincun? A ver, son gatos enormes. Sí, se dice que son los gatos más grandes, los gatos domésticos más grandes. Este es un cachorro de ocho meses, se los voy a mostrar. Imagínense nada más, a ver si podemos hacer el comparativo. Oppenheimer tiene nueve meses, a ver si podemos ampliar. Los dos tienen nueve meses, bueno, Oppenheimer está grandote, pero vea el tamaño, la comparación. Y va a crecer muchísimo más, ¿no? Crecen hasta los cuatro años. Entonces, bueno, más o menos al año y medio ya dejan de crecer, digamos que a lo largo, pero siguen volviéndose más robustos hasta los cuatro años. ¿Cómo es su carácter? ¿Voy a tener un animal incontrolable? Porque, a ver, si ya de por sí chiquitos son peligrosos. Tú dime cómo es su carácter. Ay, pero es que le dijiste que venías a entrevista. Claro que no. No, son de los gatos más equilibrados que hay. Se les llaman también gatos perros porque te siguen por toda la casa. Si vas al baño, va al baño contigo, por supuesto. Son como gatos de si te sientes a trabajar, están ahí contigo. Por ejemplo, dicen que la medida correcta para un arenero es gato y medio, ¿no? Lo que mira tu gato más otra mitad, ¿ahí le tengo que quitar el arenero a mi hijo con el que juega en el parque para ponérselo a los gatos? Más o menos. ¿O sea, sí, sí? Sí, 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 si necesitas un arenero que sea apto para Maine Coon porque si no, probablemente haga pipí o popó fuera del arenero. A diferencia de otros gatos, ¿tienen algún cuidado especial? Pues sí, hay que cepillarlos dos veces a la semana, cuando menos, porque como pueden ver, tienen el manto semilargo y luego se les puede enredar. Entonces, para evitar esto, hay que cepillarlos. Dos veces a la semana. ¿Lo recomiendan para mi primer gato o puede ser, necesito tener ya acostumbrado a otro tipo de gatos y después llegar con un Maine Coon que sea enorme? No, los Maine Coons los puedes tener como tu primer gato, como tu segundo, tercero, cuarto, el número que quieras. Son muy equilibrados. Si tú ya tienes gatitos, nosotros tenemos ocho gatitos que rescatamos y con ellos se llevan perfectamente bien. Además, tenemos perritos también y se llevan perfecto. Era lo que les iba a decir, ¿conviven con otros gatos y otros perros y otras mascotas o hay algunos con los que de plano no? Hasta ahorita, no. O sea, todos conviven súper bien. Si yo tengo un Hurón o un Cuyo, este... Bueno, un Cuyo no sé, el Cuyo tal vez se lo podrían comer, no sé, depende si es un Cuyo pequeño, pero porque son cazadores. ¿Qué es lo que más te gusta de esta raza? El Maine Coon, su fortaleza. Son gatos bastante fuertes, tienen una estructura como muy rectangular y aparte, pues justo su temperamento, que son... O sea, a pesar de que tienen un look bastante salvaje con sus pinceles y todo esto, siempre los confunden con un lince o algo así. Cosa que no, o sea, es un gato doméstico, nada más que es muy grande. Pues eso, o sea, principalmente la fortaleza, su salud y su carácter. Maine Coon viene de racún, ¿no? De mapache, ¿no? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo llegaron estos gatos a tener ese tamaño? Bueno, hay un mito, porque científicamente es imposible, que se cruzó un gato con un racún, por eso se llama Maine Coon, ¿no? O sea, en la región de Maine de Estados Unidos. Es que en una borrachera ya uno no sabe y de repente... Pasa. No, pero bueno, o sea, científicamente es imposible mezclar estas dos especies. Entonces, digamos que la hipótesis más aceptada es que llegaron de Europa junto con los vikingos en los barcos, ellos, o sea, los gatos ayudándoles a mantener las plagas y todo eso, que no se comieran los granos, bueno, los alimentos. Y ya desembarcaron cerca de la región de Maine y muy probablemente sus gatos se cruzaron con un gato local de la región, que al ser una región que tiene mucha nieve también, es muy frío y esto, pues por eso tienen estas dos capas de pelaje, pues se generó el Maine Coon. O sea, realmente es una raza que se acaba de... O sea, no tiene mucho como una raza ya establecida, pues. El tema de los niños, si yo voy a tener un bebé, estoy embarazada, bueno, mi esposa está embarazada, ¿hay algún riesgo? O si tengo niños bebitos, o es como cualquier otro animal, cualquier otro gato. Es como cualquier otro animal, por supuesto que hay que tener un control veterinario, nosotros nos apoyamos siempre con veterinarios expertos. pues tienen que estar vacunados, parasitados, cada seis meses los llevamos a control. O sea, prácticamente es como un gato, nada más que estés más grande, necesita más juegos, necesita más arena, necesita más comida, supongo, ¿cómo cuánto comes? Ok, para tener un pelaje como este, pues sí, evidentemente necesitas como nosotros, ¿no? O sea, si comemos bien, vamos a estar, vamos a tener un mejor pelo, una mejor piel, entonces ellos comen carne cruda, de res, de cerdo, de pollo y pescado. ¿Hay que darle alimento de ese tipo o puede ser, hay croquetas para ellos? Hay croquetas específicas para mencún y no las venden aquí en México, desgraciadamente, esperamos que las traigan pronto, pero bueno, les puedes dar alimento de gama alta, no nos encanta puro alimento procesado porque es como si comiéramos sabritas todos los días y no está padre, ¿no? Aquí nos gusta ser muy comprometidos, si yo me voy a animar por un mencún, tengo que tener en cuenta espacio, tengo que tener en cuenta que es un gato de gama alta, por lo tanto me va a salir en una rentita bastante considerable, pero bueno, ya saben la preciosidad que son, ¿no? Alcohólicos, porque miren, este gato me salió como su dueño, de repente se me escapa, ¿qué pasa si les damos gato a los gatos sin querer? Pedacito de, que se nos escape y que nada más se huele el vino, la cerveza y el vino se nos escape. No es lo ideal, o sea, a los gatos les afecta directamente al hígado, entonces no alcohol, no chocolate, no uvas, no cebolla, no ajo, hay ciertos alimentos que son tóxicos para los gatos, igual que las plantas, hay ciertas plantas que son tóxicas. Muchísimas, finalmente, rapidísimo, nos tenemos que ir, ¿dónde los localizamos? En mencun.mx, vamos a tener un show en abril, a finales de abril, así que todos los tutores de mencun están invitados, y en aniacuns.mx. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, y ahora, ¿qué les parece si los tres los mandamos a los deportes? Con mi querido Robert, Robert. Gracias.